muy buenas y bienvenidos a la escuela de bonsai online hoy voy a hacer el vídeo de vuestras vidas siempre intentamos en la escuela de bonsai online hacer bonsai low cost y hacer todo al alcance de todo el mundo pero aquí no solo va a estar al alcance de todo el mundo por los materiales sino que vamos a hacer un mini bosque de bonsai por menos de 2 euros mirad este bosquecillo aquí porque son un montón de plantones no es otra cosa que un montón de plantones podéis comprarlo podéis hacerlo vosotros de semilla de cualquier fruta que plantéis lo que sea mirad el precio esto es real como la vida misma como siempre en el caso de los bosques lo que tenemos que hacer es despejar la parte más baja de los troncos si hacemos esto así solo va a quedar un seto entonces no tiene gracia no va a parecer nunca un bosque tenemos que hacer que parezca un bosquecito de árboles pequeños entonces primero que vamos a hacer darle un poco de triangularidad vamos a hacer tengo que comprar unas tijeras nuevas vamos a devolverle la triangularidad o bueno no sé si devolverle no sé si la ha tenido algún día pero nosotros vamos a crear una triangularidad eso se consigue simplemente pues si tenemos este punto como el más alto pues por aquí vamos bajando vamos bajando vamos bajando este árbol está muy activo cada corte que le doy suelta mucho látex perdón suelta mucho látex así que siendo un ficus que son más tardíos este está ya disparado y es buen momento para hacer el trasplante en el resto de los ficus todavía es pronto veis vamos cortando vamos cortando y vamos haciendo una copa en forma de paraguas que aunque el paraguas no es triangular se considera triangularidad al tener los dos puntos más bajos y el ápice más alto aunque la copa sea redondeada al hacer una copa redondeada lo que vamos a conseguir es que parezca un conjunto viejo porque los árboles jóvenes son siempre puntiagudos y en este caso lo que vamos a conseguir es que parezca un conjunto ya añejo y por eso justificamos esa redondez de la copa tenéis, mirad, mientras que hago esto os voy a contar lo que tenéis que buscar para hacer este trabajo no hace falta que sean ficus benjamina natacha como es este el caso aparte del variegado que es el más difícil de los ficus natacha tenéis que buscar cualquier grupito de plantas de hoja muy pequeña cuanto más pequeña sea la hoja más apariencia va a tener de árbol gigante si esto lo hiciéramos con un árbol de hoja grande no parecería un bosque que parecería un churro un churro, no una roca muy bonita pero churro mirad, veis que ya tiene una apariencia bastante más armoniosa ya puede pasar por un bosque a lo lejos porque como te acerques vamos a hacerle, esto es un pequeño pinzado además como le vamos a hacer una poda de raíces es importante que le alijeremos la parte aérea que le recortemos un poco de verde para que no tenga demasiada evaporación por arriba y muy poca succión por abajo hay que buscar siempre el equilibrio vale, esto es lo que viene siendo la espalda y el frente va a ser este este trozo de aquí a mi me choca un poco vamos a quitarle esto y vamos a dejar esta fita arriba a ver, tengo pulso de ladrón de panderetas tengo que comprar otra tijera bueno, tengo ahí una esmeriladora para afilarla pero es que está muy vieja y aparte doy malos usos a esto luego le tendremos que dar un agua por encima para que pierda las gotitas de la red mirad como ha quedado, ha quedado precioso y quien diga lo contrario miente como un bellaco estoy cogiendo como frente la parte donde está la pegatina esta parte de aquí y ahora tengo que despejarle la parte más baja para que se vean los troncos sobre todo desde el frente si esto no lo conseguimos por la espalda o si por la espalda no le quitamos hojas tampoco pasa nada porque es importante que la espalda siempre la parte verde sea más baja que el frente para que de aspecto de profundidad en este caso el dejaros bajas en la parte de la espalda es el equivalente a las ramas de profundidad en bonsai conseguimos una profundidad, una tridimensionalidad que va a quedar muy bonita creo que acabo antes y lo hago con las manos no sé si estoy metiendo el melón en medio, espero que no pero bueno lo que vamos a hacer es eso todas estas hojitas que hay por aquí abajo ¿veis? las vamos a ir quitando para dejar los troncos libres ahí y que las copas queden aquí arriba nada más y va a parecer un mini bosque tropical que guay mirad me estoy haciendo un bosque de ficus y además de ficus benjamina y además de ficus benjamina variedadana natasha que es el que tiene la hoja super diminuta y además de ficus benjamina variedadana natasha de hoja variegada que son blanco y verde para los que seáis del Betis o queréis hacer un homenaje a la escuela de bonsai online que está en Andalucía Andaluces levantaos bien mirad que cojilla más simpática esto lo mismo que os dije con el otro es importante que le metamos la tijera ¿veis? ha salido polimadas disparadas y hagamos una pequeña limpieza así este conjunto con los caños irán madurando irán engrosando los tronquitos y irán fusionándose entre sí irán haciendo cosas muy bonitas de manera natural y eso lo vais a ver pues eso con el tiempo por aquí ha salido una hoja así, así está perfecto ¿veis? pues así va a quedar nuestro bosquecillo de ficus benjamina variadana tash ay que mono bueno, pues ya tenemos el bosquecillo con pinta de bosquecillo ¿veis que tontería? que cosa más simple de verdad os lo juro, palabra de David Cortiza y eso es suficiente un euro con cincuenta podéis encontrarlo podéis hacerlo con cualquier planta de hoja pequeña podéis hacerlo con coníferas podéis hacerlo con perenne como alguien me dijo que las coníferas que no que mejor lo hubiera hecho con tal pues aquí vamos a hacer un bosquecito tropical super chulo ahora tendríamos que preparar el resto de la maceta que consistiría en aliviar toda esta tierra no podemos hacer un bosque con esto se dio una ridiculez pero antes de hacer eso necesito preparar la piedra esta es mi piedra hay muchas piedras pero esta es la mía yo no soy nada sin ella pero ella tampoco es nada sin mi esta es mi piedra y ahora tengo que prepararla para alojar este árbol el problema de esta piedra es que cae un poco en pendiente hacia atrás y entonces la lógica me dice que ponga un gato detrás que la ponga hacia este lado por un poco por la pendiente pero en realidad a mi me gusta más este frente porque tiene aquí esta orilla y aquí tiene esta pared escarpada entonces vamos a ignorar la poca pendiente que tiene hacia atrás y vamos a hacer la montañita aquí para nuestro bonsai aunque la piedra aunque la piedra tenga un pequeño desequilibrio hacia allí ¿queréis que hagamos el bosque en la otra laja larga? pues mucha tela para este arbolito ¿no? a ver lo voy a pensar bueno yo en principio esta piedra había pensado utilizarla para poner aquí un arbolito un bonsai con su maceta y aquí alguna plantita de acento pero es ideal para poner este árbol aquí y llevar el musgo un poquillo hasta allí y aquí aquí según un lorterito que esté yo ese día pues igual pongo una pareja de chinitos que tengo ahí que me regalaron jugando al ajedrez o al manjón o yo que sé bueno vamos a preparar esta maceta esta piedra para alojar nuestro bonsai hoy no os quejéis nadie porque tengo puesto el enfoque enfocado y tengo puesto el enfoque manual así que espero no meter la pata vale vamos a utilizar como siempre la tierra keto podéis hacer tierra keto lo digo una vez más con mantillo universal y arcilla yo me quiero llevar esto aquí al filito normalmente se deja un pequeño margen pero yo normalmente no hago lo que se hace normalmente a lo mejor por eso me va bien así vamos a poner esto así para que luego el musgo quede a ras de la roca así y por aquí lo vamos a hacer igual no hace falta hacerle agujeros de drenaje así vamos a hacerle un labio que es el equivalente a los bordes de la maceta que nos contienen la tierra normalmente veréis que preciosidad vamos a hacer aquí por menos de 2 euros porque la tierra que vamos a utilizar aquí la podéis hacer vosotros oye que tengo que comprar la arcilla bueno es un gasto mínimo porque aparte la arcilla que vas a utilizar para un mini bosque de este tamaño así de este estilo no te va a llevar 50 céntimos son productos súper baratos y al alcance de todo el mundo a ver cuando la tierra que no se suelta hay que compactarla esta quizás habría que hidratarla un poco porque ya está un poco suelta así vamos a aprovechar estas paredes de aquí para pegar el sustrato en mi caso y porque a mí me gusta porque lo normal es dejar una orilla pero ya os digo que vamos a intentar siempre ser un poco originales la creatividad es importante a ver y aquí ya nos podemos ir entrando un poquito hacia este lado por qué te mueves tanto si cuando la pongo en el suelo en esta coja a ver a ver algo para ponerlo aquí debajo bueno, en otro momento así vamos a intentar seguir con la orilla de de sustrato de keto vamos a intentar seguir la forma de la roca no tendría sentido que yo hiciera aquí un círculo perfecto ahora como la roca sigue hacia allí pues yo voy a hacer el mismo movimiento de la roca con mi tierra keto que porquería segundo así 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 veis? hay que hacerlo todo con coherencia aunque la coherencia no sea muy fuerte uff bueno, ni caso de la cordura vamos a así así oja, yo es que he empezado el vídeo y no lo había previsto y quiero terminar el vídeo prontito porque quiero empezar con la escuela de bonsai online para peques pero esto se puede prever cuando vayáis a hacer este trabajo calzar bien la roca para que no se tambalee es normal que las rocas sean irregulares que que no estén perfectas pero intentad que no os pase lo que me esta pasando a mi que es muy incómodo trabajar así ya os digo, es algo que podéis prever y más habiendo visto mi vídeo donde yo la he cagado haciendo esto ah sí pues esto no tiene más que más historia esto es nada más que ir mirad, en la espalda parece que es inteligente en la espalda no se va a ver la orilla así que lo que voy a hacer es traerme esto hasta hasta el filito para ganar espacio y que entre más sustrato cuanto más sustrato entre y más espacio tenga el árbol menos nos tenemos que preocupar de los trasplantes que son un engorro en un bosque porque para hacer un trasplante en un bosque no se si os lo habéis planteado pero tenemos que desmontarlo todo y volver a hacer el bosque de cero y es una lata lo ideal es que se peguen el máximo tiempo posible ¿Por qué no estoy haciendo agujeros de drenaje? porque la tierra keto es tierra y el agua que le echemos a nuestro bonsai se va a filtrar y va a salir no va a tener ningún problema, no se va a quedar ahí bueno pues ya tenemos hecho nuestro labio contenedor contenedor con cuchara es el chiste de hoy, atesoradlo no, no lo atesoréis, es una mierda de chiste este es nuestro contenedor de sustrato que nos va a hacer las funciones, nos va a hacer las veces de maceta de bonsai mirad que la tierra keto tiene que tener eso, textura de un poco así de plastilina vamos a levantarlo por aquí un poco así vale 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 eso por tirar de una raicilla que había por ahí esto aunque ensuciemos un poco se va con el agua, no os preocupéis es tierra y funciona como tierra no es una buena tierra para cultivar nuestro bonsai porque es demasiado compacta pero podemos utilizarla para composiciones en roca o para hacer pues esto, un bordecito, una macetita de lo que es nuestro nuestro paisaje yo he visto, os lo juro, he visto quien ha hecho su bosque poniendo una rejilla de plástico como las que yo tengo por encima de todo para que contenga el sustrato o hace un murito de piedra o una cosa así es mucho más fácil así y mucho más estético porque además el musgo va a crecer por encima la tierra keto aloja perfectamente el musgo porque es una tierra muy compacta que mantiene mucho la medalla y el musgo le indecanta y ahora vamos a preparar nuestra bonsai imagináis que lo ponemos así quedaría horrible lo que vamos a hacer lógicamente yo de momento salida por la kuma de que me la he dejado fuera podemos deshacer con las manos espero que esté enfocado parece que sí esto de aquí, esta tierra es muy suelta es una tierra mala no le ha hecho daño a nadie pero es una tierra de mala calidad y vamos a soltar con las manos el sepellón son muchos ficus entonces no no vamos a tener ninguna dificultad tienen muchas raicillas raicillas finas, ¿veis? mirad como salen los trozos de de tierra le echan el porespan este a las bolitas blancas que ocupan sitios y bajan precios si no porque pensáis que esto cuesta un euro con cincuenta ay, esta se suelta aquí bueno, a ver que hacemos con ese si nos lo quitamos del conjunto, lo siento vale, pues ya tenemos esto más o menos resuelto y ahora con la kuma de vamos a afinar un poquito ¿veis? por abajo también hay que quitarle altura tenemos que bajarle toda la altura que podamos ya se está desenfocando lo siento uy lo siento amigo ah, lo siento, me cago en la leche el desenfoque enfoca de verdad, hago lo que puedo vamos a cortarle las raíces largas ahí y las raíces gruesas que tiene unas cuantas por aquí así es que un problema de manejar la cámara reflex es esta esto vale, y ya tenemos nuestro bosquecillo bastante, bastante limpio y ahora lo que tenemos que hacer simplemente es ponerlo aquí que mono a mi mujer le va a gustar a mi mujer le gustan las plantas mucho lo que pasa es que ella es más de rosales de frutales mi mujer es una enamorada de las flores aparte como ella es urbanita de nacimiento pues lo de los frutales, lo de coger una breva o un higo de la higuera y comérsela a mi mujer le parece una cosa fascinante y lo es así vale, ahora lo vamos a colocar aquí oh, que bajito, que guay aquí, no tan centrado, un poco más aquí vale, me voy a traer la tierra o sea, perdón, el sustrato la Akadama y el Kiryu para ponérselo y luego vamos a ponerle tierra Keto y voy a poner el enfoque manual, os lo juro para que estemos todos tranquilos bueno, ya está el enfoque manual y vamos a utilizar Akadama y Kiryu reciclada además sin tamizar, porque soy puerco y llevo prisa de la que hemos sacado estos días de los arces que hemos trasplantado estamos haciendo un aprovechamiento del sustrato aquí no se tira nada vamos a poner primero una capita fina en el suelo ahora vamos a acomodar nuestro bosque oh, que guay así si tenéis un bosque que sea muy inestable podéis echarle directamente un alambre por aquí encima agarrándolo por debajo de la roca y ya está cuando el árbol enraíce por sus propios medios, pues lo liberáis y punto gordo, ¿está ti quieto ya? a ver que yo lo vea un segundito así está, perfecto tiene ahí las patitas inquietas mi gato gordo gordo estoy hablando de ti que pasa y te he dicho gordo, que vamos a hacerle la montañita no queríais bosque? pues tomad bosque el segundo y faltan otros dos más grandes por cierto, muy grandes por cierto uno enorme en una laja como éste pero con todas las directrices con toda la ramificación como hay que ponerla y todo y el otro que va a ser en roca parecido al primero que hicimos pero también más grandecito para que nos dé lugar a hacer una buena colocación de los árboles las posiciones, todo y que aprendamos las directrices, no solo a poner un grupo de árboles ahí al pegote y ya está necesito un palillito importante palillear para acoplar el sustrato y que entre en las raíces de esa forma vamos a ayudar también a fijar el árbol en su nueva ubicación quiero verlo de frente que esté bien, así está perfecto creo que a mi mujer le va a gustar mucho este trabajo y a la tuya estos son trabajos bonitos esto ya os digo, en Japón sería quizás una planta de acompañamiento esto estaría en un lado y en el otro lado un árbol grande pero nosotros lo podemos utilizar como un pequeño bonsai grupal así simpático a mi me gusta que nadie piense que yo por haber estudiado en Japón soy mucho más shibarita y estas cosas las desecho que va, a mi estas tonterías me encantan porque aunque yo ahora me dedique al bonsai el bonsai sea mi medio de vida afortunadamente por cierto el bonsai es una pasión y es lo que a mi me gusta y si yo me dedico a esto es porque bueno, porque me echaron del trabajo yo era vigilante de seguridad pero esto me gusta más, claro lo que pasa es que yo no sabía que de esto podría vivir algún día y mirad estoy consiguiendo un sueño sueño el que tenía esta mañana seguimos con la tierra keto vamos a ponerle tierra keto por encima ahora hay que tener cuidado porque vamos a ir apretando y es posible que los muritos de contención que hemos hecho se puedan abrir aparte esta tierra keto no se que le pasa no se si es que se me ha deshidratado un poco si tengo que volver a rehidratarla pero esta un poco hay partes que están sueltas y luego hay unos bolondros que están super compactos perdonad si meto mi preciosa faz en medio mi hermoso rostro vamos a poner unas cuantas piezas de keto por ahí encima y ya las vamos aplastando y ya está aquí tengo que tener cuidado ahora a ver aquí tengo que tener cuidado porque esta parte de aquí es la más sensible entonces no quiero apretar y que se abra esto tiene muchas raíces a ver, a ver esta está muy bien venga, vamos a utilizar esta así esto esto para mejorar la la aplicación de la tierra keto podéis coger con un pulverizador del chino debajo de vuestra casa ir pulverizando y que se vaya haciendo una plastilina pero yo estoy aquí en plan cateto que por cierto hace tiempo que no sale menor en los vídeos y no es porque no venga, viene todos los días a regar y trabajar pero no sé no sé tiene nombre mal carácter esto es una piedra tú sí veis esto es lo que quería conseguir que esta parte estuviera así y ahora cuando le pongamos el musguito va a quedar precioso esto hay que hacerlo bien dedicarle el tiempo que os haga falta para que el resultado sea perfecto tenéis que amasar, tenéis que ir aplastando, tenéis que ir haciendo todo esto y cuando hay uniones vais pasando así un poco con el dedo como cuando hacíamos plastilina y no queríamos que se viera la unión pues igual qué bonito va a quedar mi bosquecito así así ay la tierra keto si la dejáramos así seguramente 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 se acabaría se acabaría yendo, se acabaría llevando el agua entonces el musgo no sólo va a ayudar o sea no sólo va a embellecer el conjunto sino que va a ayudar a que la tierra keto se mantenga en su sitio porque con sus raicillas que las tiene aunque no lo parezca lo va a contener lo va a contener no te deshagas y... así así aquí un pelotito ahí un consejo cuando consigáis que una zona se quede perfecta no la toquéis más porque luego nos ponemos a tocarla un poquito aquí y al final la acabamos liando más así 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 a ver ahí qué guarrería, ¿verdad? como esta piedra es muy larga voy a seguir un poco voy a hacer... pero esto ya es una filigrana para que quede bonito voy a seguir con la... tú no con la tierra keto un poco por aquí... por aquí... así por aquí... así musgo te necesito ya así... ay... así... uy... qué enfado así no te levantes Súper bonito ¿Veis? Aquí el fondo negro me perjudica, la verdad Pero lo he puesto el fondo negro Porque la piedra es blanca Y con la tierra queto negra Ahora no se ve nada No sé si esto me gusta así A lo mejor si lo cortáramos un poco por aquí Estaría más natural Más coherente con la prueba Vamos a hacerle la popa Así Así Mucho mejor Estos pequeños detalles parece que no Pero Pero Se nota Bueno Pues ya tenemos nuestro bosquecito montado En su tierra queto y todo Y ahora vamos a ponerle el musgo Bueno pues Ya tenemos aquí el musgo preparado Y vamos a empezar a colocarlo Me he traído ahora sí Mi Bueno Yo me he traído la mochila difusora Sabéis que en el chino hay Hay botellitas de un litro Botellitas de dos litros Incluso unas más pequeñas de peluquería Para Mojar un poco La tierra queto Que guarrería Ahí Esto nos va a ayudar A que agarre mejor El musgo Ahora en principio Vamos a mojarnos las manos también Porque si no se nos queda pegado nosotros Ahí Y Ahí Vamos a empezar con el musguito A ver A ver A ver A ver Vamos primero a quitarle un poquito de la maleza que tiene Y vamos a empezar a colocarlo por las paredes Hay que apretarlo bien Así que cuidado con desmontar El conjuntito Lo ponemos a cámara rápida Que ya se lo hemos hecho antes ¡Suscríbete al canal! Pues con este trocito de musgo Esfageno No, este no es Esfageno Este es el musquito Este decorativo He terminado de colocar todo El musgo de este conjunto Para que veáis que muchas veces Cuando pensamos Que un bonsai multitronco Es un problema Fijaos las posibilidades que tiene Mirad Para hacer esto No hace falta De verdad Ni haber estudiado en ninguna escuela de bonsai Bueno, sí En la escuela de bonsai online Ni haber estudiado en ninguna escuela de bonsai Ni ser super máquina O como dicen las maris Es que tiene buenas manos con las plantas Ni nada De nada Lo único que hace falta Es un poquito De imaginación Un poquito de imaginación Hace falta Un poquito de conocimiento De cultivo Porque Esto no es hacerlo Esto es hacerlo y mantenerlo vivo Y en este caso Dos euros Dos euros Porque yo he comprado la planta Si vosotros la planta la tenéis Dos euros Que os ahorráis Esto en realidad no es el riego Pero podría serlo Vale Entonces ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Si vosotros la planta la planta la planta la planta Gracias por ver el video. Bueno, pues espero que os haya gustado este video, mirad. En principio quería hacer un bosquecillo que cupiese en la palma de la mano, pero las cosas se dan como la naturaleza las pide y al final pues esto ha sido la mejor opción. Si tenéis muchas plantitas que os han salido en la misma maceta porque habéis plantado por ejemplo una granada y os salen muchos granaditos. Si habéis visto una macetita barata que os parece simpático el conjunto y no sabéis qué hacer con él, si tenéis una piedra que habéis guardado porque os parecía simpática y no sabéis qué hacer con eso, esto es un aprovechamiento de materiales que, bueno, ya os lo he dicho muchas veces, no hace falta ser un maestro, no hace falta haber estudiado en ninguna escuela de bonsai. Esto es fruto de un poquito de imaginación, ganas de divertirse y aprovechamiento del material. un bosquecito mini, mini mini, es así de pequeñín, en mi caso por un euro con cincuenta. Por cuanto lo haces tú. Si os ha gustado este vídeo, que simpático ¿verdad? Y el árbol también. Si os ha gustado este vídeo podéis suscribiros, podéis darle a like, podéis seguirme en las redes sociales en el Facebook, en el Twitter y en el Instagram donde ahora mismo voy a subir, vamos a hacer la foto, voy a subir una foto de este pequeñín. también. ¿Lo veis? Sí. A ver, a ver... Así. Esta foto es la que vamos a subir ahora mismo a WhatsApp, a Instagram y así todos sabréis que hay un nuevo vídeo de la escuela de bonsai online y ya sabéis cuál es, así que seguidme en Instagram. Y si queréis enteraros los primeros cuando salen los vídeos, pues dadle al botón de suscribir, que no os cuesta nada, vais a ser los primeros en enteraros o en enterar... Los primeros que os vais a enterar y a mí me ayudáis mucho con el canal de Youtube. Un abrazo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!